Me gusta, porque está linda, me gusta, porque está bella, me gusta, demasiado bella, me gusta Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá, así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle, solita, porque está bien linda Ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meterle ya todo? Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas, y este es mi bomba, tú Adolescente, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita, te quiero besar Con los ojitos, con los especitos, con los ojitos, con los cachetitos, con los cachetitos No te me pongas buras, niña, que te tengo ganas, yo te quiero mucho